A dos fechas para que termine la primera fase del torneo de los medios de comunicación, se comienzan a perfilar los equipos que jugarán la siguiente instancia del certamen que se disputa en la cancha del barrio 12 de octubre de Valledupar. Prensa Indupal es el líder absoluto con 14 puntos, le sigue primera línea con 11, Era Digital es tercero con 7 y Prensa Vallenata es cuarto con 6 unidades. Por su parte Prensa Independiente y Nueva Fuerza son quinto y sexto respectivamente con 5 puntos. Este viernes 1 de octubre se dividirá una nueva jornada a partir de las 6 y 30 de la tarde. El plato deportivo lo abrirán primera línea y Era Digital, a segunda hora se medirán Prensa Indupal y Nueva Fuerza, mientras que Prensa Vallenata y Prensa Independiente protagonizarán el encuentro más atractivo de la noche. Fran Rafael Díaz Peña con 13 y Mister Mendoza con 12 goles lideran la tabla de artilleros del campeonato.